Bueno, concretamente, esta vacuna está indicada para chicos de 12 a 17 años, ¿sí? Porque ya a los 18 están las vacunas que estábamos usando. Bien. Esta vacuna, la población objetiva es todos estos chicos. Lo que pasa es que, bueno, comienza con los... Como se empezó la campaña de vacunación de los adultos, se empieza con las personas que tienen comorbilidades. Y, bueno, en la medida que se vayan completando esta población, se pasará a las personas, a los chicos que no padezcan comorbilidades. Claro. ¿Aquí en San Carlos ya se comenzó a aplicar? Exactamente. Hoy comenzamos a vacunar a los chicos que, bueno, que estaban turnados. Así que vamos a pedir a la población de que los chicos que... O sea, las familias que tengan chicos que tengan ese rango de edad y que tengan algún tipo de comorbilidad, que por favor se inscriban a los fines de poder cumplir con ese objetivo de vacunarlos. También están incluidas en esto las embarazadas que tengan ese rango de edad. Lo único, bueno, se necesitará una certificación de su obstetra, ¿sí? Bien. Doctor, ¿qué cantidad de chicos se inscribieron? ¿Usted tiene una idea o qué cantidad de vacunas en este primer día se han aplicado? Bueno, nosotros teníamos una reunión por Zoom y teníamos 72 turnos. Pero hoy, o sea, ese número se va incrementando porque eso se va haciendo el corte. Hoy tuvimos 84 turnos. Bien. Porque, bueno, los frascos son de 14, que pueden salir 15 dosis. Así que es muy importante que, primero, los que estén turnados, que concurran o que avisen, porque de esa manera, bueno, una vez que se abre el frasco, hay que consumir esas 14 o 15 dosis. Claro. ¿Es una monodosis? No. O sea, estas son dos dosis, por supuesto, y el frasco viene con 14 dosis para 14 o 15 vacunas. Lo importante es tener, bueno, tener, como digo, esa precaución de, una vez que estén turnados, concurrir y, si no, avisar a los fines de poder llamar a otros chicos que estén en, que no están turnados ese día, pero que están dentro de esa población. Claro, claro. Está muy bien. Está muy bien. Doctor, ¿cuáles son las comorbilidades por las cuales una mamá puede inscribir a su hijo? ¿Las mismas que en los adultos mayores? Exactamente, las mismas. Bueno, digamos que las comorbilidades están establecidas, bueno, la sociedad privacidad dio algunas pautas y algunas exigencias, por ejemplo, que se puede vacunar solamente en los efectores que tienen internación. Por eso usted, por ejemplo, en Santa Fe, se preparó un vacunatorio en el Hospital de Núñez, ¿sí? Y acá, bueno, se vacuna acá. Lógicamente, hay otra cuestión que también hace que tengamos que vacunar acá, es que son vacunas que, como el Sputnik, lleva un freezer, lleva la vacuna freezer de 20 y 30 grados bajo cero. Esta tiene una ventaja que una vez descongelada se puede guardar hasta 30 días en una heredadera común. Ajá. Así que eso es una gran ventaja. Seguro. De todas maneras, siempre le pedimos que a estos chicos los vea su médico de cabecera, el médico que siempre lo atiende, por estas comorbilidades, a los fines de establecer esas pautas. Porque, bueno, si uno entra ahí a filar fino, por ahí es medio problemático, como bueno, por el tema de las obesidades. Hay cuestiones que son, digamos, que no es mucha cuestión, ¿cierto? Los niños con enfermedades renales, con enfermedades reumáticas, bueno, más vale que SIDA, diabetes y obesidad, tanto la diabetes 1 como la obesidad grave. Entonces, esa es la cuestión, la cardiopatía, de que por ahí, ¿cuál es el límite establecido para cada una de esas, de la gravedad de esas comorbilidades? Lo establece mejor el pediatra que el chico, ¿sí? Ajá. Está bien, está muy bien, es entendible. Doctor, se tem... Perdón, voy a hacer una aclaración. No necesariamente necesita un certificado el chico, ¿sí? Si está inscrito es porque ha cumplido con, digamos, con las pautas del turno y como... Esa inscripción, ¿sí? Es una declaración jurada de que, bueno, de que el mayor, la persona que lo inscribió, que es responsable de ese menor, asume la responsabilidad de que eso es tal cual o denunció, ¿sí? Está muy bien, está muy bien. Me imagino cuánta tranquilidad para los padres, cuánta tranquilidad para los chicos también esta situación, porque obviamente, si bien no hay casos, no hay muchos casos de adolescentes fallecidos por coronavirus, no olvidemos que la comorbilidad es un factor de riesgo en sí misma. Exactamente. O sea, digamos que los objetivos fundamentales son de lograr una inmunidad de rebaño, o sea, tratar de vacunar a la mayor población factible. Por eso es que se empezó, a medida que se consiguió esta vacuna, se puede aplicar a menores, se empezó a vacunar con el objetivo de descubrir toda esta población, ¿cierto? De todos los chicos de 12 y 17, que es lo que tenemos hasta ahora, digamos, en el mundo, las únicas vacunas que sería Pfizer, que también en cualquier momento se va a ingresar al país, y moderna, pero solamente este rango de edad. Menores todavía no hay ninguna vacuna que haya de experiencia como para poderla aplicar. Doctor, ¿el niño debe ir acompañado de un adulto, o el adolescente debe ir acompañado de un adulto? No, no, no. Es lo posible, sí, ¿cierto? Pero hay chicos que hacen, digamos, una vida independiente, es decir, que van a la escuela, se movilizan porque no tienen una discapacidad o una imposibilidad de movilizarse. Entonces, esos chicos pueden venir. Y la idea sería que vengan acompañados porque, bueno, esto es una vacuna que nos demanda bastante más tiempo porque hemos tenido que acondicionar un lugar, porque tienen que permanecer 15 minutos, el chico para control, por cualquier circunstancia, pero esto es más que todo protocolar. Así que, bueno, se hace más lento. Pero, bueno, digamos que si un chico que tiene 12 años por arriba, por ahí, y que sea un poco aprehensivo, mejor que venga con alguien familiar mayor. Está bien, está muy bien. Acá me están, le pido disculpas que, porque me están llegando mensajes, lo estaban escuchando. Claro, nos pregunta mucha gente sobre el tema de la segunda dosis del Sputnik que están esperando. Si usted, como personal, como hombre, como director de un hospital, tiene alguna novedad, ¿cuándo sería la segunda dosis del Sputnik? Bueno, eso es una pregunta que no se puede responder porque todo depende del arribo de la segunda dosis del Sputnik. Y como, bueno, todos sabemos, este es un problema que viene de, digamos, de donde se fabrica, ¿sí? O sea, hay un incumplimiento por parte de Rusia en cuanto al abastecimiento de la segunda dosis. Bueno, está no en espera porque, bueno, acá se van a ritmo, el avatario ritmo va a empezar a producir la segunda dosis. Así que, bueno, en la medida que se lleguen esas vacunas, se van a aplicar. También se está investigando el tema de hacer una segunda dosis de otra vacuna, que también está en estudio. En el mundo están haciendo ese tipo de mezcla, digamos, de aplicar una primera dosis de una vacuna y la segunda de otra marca. Pero, bueno, eso también todo se está investigando y estudiando. Así que, para ser concretos, no tenemos fecha. Está bien, está bien. Es muy claro porque los excede a ustedes también. Los excede a ustedes. Me decía, el chico, entonces, una vez que se le aplica la vacuna, el adolescente, tiene que esperar un tiempito más. Sí, se queda más acondicionado en el Zoom, un espacio donde, bueno, los chicos quedan hasta pasados los 15 minutos y luego se pueden retirar. Bien, muy bien, muy bien. Doctor, ¿van a vacunar a chicos de toda la región como suelen hacer con la gente que les toca o solamente San Carlinos? Teóricamente era solamente de San Carlos, pero estamos viendo que vienen personas, chicos de otro lado. Seguramente, de acuerdo a donde le hicieron vacunarse, no hay duda de que vamos a seguir siendo los vacunadores exclusivos de la región. Usted sabe, mire, usted sabe, me olvide de contarle, le hice una nota al doctor Rodolfo Rosselli la semana pasada, no la semana pasada, la anterior, y él elogiaba el ritmo de vacunación que tiene San Carlos. Elogiaba el ritmo de vacunación que tiene San Carlos. Claro, no le preguntamos oportunamente por qué, pero se lo vamos a preguntar en próximas entrevistas, por qué, no sé, Frank no vacuna a los franquinos o a los habitantes de San Jerónimo, porque en vez del habitante de San Jerónimo de hacer 24 kilómetros, 300 personas por sábado para venir a vacunarse acá, ¿por qué no se vacunan allá? Es menos riesgoso para la gente trasladarse, en plena pandemia trasladarse también es un riesgo, es un riesgo automovilístico y vehicular, es una pérdida de tiempo, cuando hay, me parece, en San Jerónimo, en frano, lugares muy aptos, ¿no?, para la vacunación. De hecho, no solamente el problema del riesgo, sino hay gente que no tiene movilidad, o sea, a los que no sean de San Jerónimo, es el doctor, hay gente que no tiene que ir a San Carlos. Entonces, es una... Bueno, pero como ya lo habíamos dicho en otro momento, se había hablado de descentralizar el tema de la vacuna, al menos la vacuna que pueden conservarse en una heladera corriente, en una heladera común. No hay duda de que la Sputnik tendremos que seguir haciendo nosotros y Santa Clara, que somos los que nos dieron Freezer y que estamos autorizados para eso. Pero bueno, eso es una pregunta que no... Sí. Que tiene respuesta, menos para nosotros. No entendemos por qué. Seguro. De hecho, como en un principio, hace unos meses, se vacunó San Carlos Sur, San Carlos Norte, San Jerónimo Norte, Matilde, San Agustín. En todo lo que no se vacunó. Pero bueno, después se continuó esto y no sabemos por qué. Seguro. Doctor, gracias por las respuestas, como siempre. Ha sido muy amable. Bueno, al contrario, gracias a ustedes porque es importante difundir este tipo de noticias y esta recomendación de que la gente se inscriba para que podamos completar cuanto antes la vacuna. Se tiene que inscribir, como siempre, en la página de Santa Fe, ¿no? Exactamente. Vamos a aclarar una cuestión. Cualquier chico que tenga entre 12 y 17 años se puede inscribir. Pero los fines de que no haya tanta ansiedad tenemos que tener presente que los que no tienen comodidad se pueden inscribir, pero quedarse tranquilo que en la medida que lleguen vacunas se los va a turnar. Así que los chicos que no tengan comodidad y se inscriban no quiere decir que inmediatamente se los va a turnar. Así que bueno, que se inscriban y tengan paciencia que indefectiblemente se van a vacunar. Muy bien.